¿Qué pasa José? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? ¿Qué viene? ¿Le da clase? Sí, vamos a echar un ratito, ¿no? ¡Oh, Jesús! ¡Cómo pesa esto! Bueno, aquí estamos. Nuevo programa de Sporting Golf. ¿Otro, eh? Otro. Tres, aquí en Pozo Blanco. ¡Qué lujo, eh! Bueno, todas las semanas, ¿no? Haremos otros deportes también. Lo estamos preparando. Exacto, exacto. Tenemos dos deportes que aquí en Pozo Blanco, pues uno fue muy importante, estuvo al máximo rendimiento y el otro, pues un arte, un espectáculo. Bueno, como estamos separados, nos quitamos la macarilla, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a ello. A ver si no se me caen las gafas. Yo me pongo el sarcillo. Oye, esto... Tenemos que contar de John Rand, tenemos que contar de Sebastián García un poquito, tenemos que contar de Miguel Ángel Jiménez. Del nuevo número uno. Sí, también de Gonzalo Fernández Castaño. Correcto. Hablamos un poco de eso ahora. Pero yo lo que quiero es jugar el uno y a lo mejor el dos y charlar un poco contigo de todo eso mientras que jugamos, ¿no? Sí, nos vamos para el hoyo uno y explicamos más o menos cómo es. Y mientras tanto, pues vamos hablando de esta gente que, bueno, cada uno tiene lo suyo. Es la primera vez que voy a jugar en seis o siete meses. Así que... ¿Sí? ¿O más? O más. Puede ser que más. Estamos en agosto, día tres, ¿no? Vaya. Pues yo creo que la última vez que jugué fue en diciembre del 2019. Va a ser la risa, padre. Bueno, es como yo digo, con un buen mierda golpe, o sea, que vaya rectito y vaya rodando para adelante, con eso es lo suficiente. Voy a salir con el pitch, me parece. No, no, no. Con el pad, no, es mejor. Con el pad. Pues empezamos ahora, no se lo pierdan. No, no, no. Bienvenidos. Aquí empezamos lo que habíamos comentado, ¿no? José dice que ha perdido peso, yo no me lo creo, pero bueno, esta es otra historia. La cintura, de cintura. Yo creo que de barriga, con esto de la cervecita en la cuarentena, se me está cogiendo barriga cervecera. Oye, qué bien nos vendría un proveedor de cerveza para estos momentos, y de agua mineral, y de refrescos, y de vino, y de jamón, y de lo que haga falta. Pero esto es un comentario que hago al margen. Al aire. Al aire, lo dejamos caer. Esto... Hablamos luego de Jon Ran, y de todo esto, y de los jugadores, mientras que vamos andando por los hoyos, pero arrancamos en el hoyo uno. Sí, perfecto. Yo creo que es más de nueve meses lo que llevo sin jugar. Más, no estás calculando tú. Al final te he hecho pensada, ¿eh? Sí, sí. He dado bolas, poquísimo. Pero bueno, vamos a hacer un poquito el ridículo al lado de un profesional, que como es como mi hermano, pues se va a reír hasta... De Handicap 36. De Handicap 36, sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por delante? Un par 5, ¿no? Es un par 5 de 476 metros desde blanca, 469 desde amarilla, 410 y 401 de roja. Es un par 5 que tiene su aquel porque hace un doble bastante pronunciado hacia la derecha. Entonces, el primer golpe, el amateur, por regla general, lo que hace es tirarlo al centro de calle para luego colocarse el segundo golpe más directo hacia el hoyo y más o menos tendrá unos 200 metros aproximadamente o algo menos para colocarla. La gente suele ajustar un poquito lo que es la esquina del hoyo y luego los que pegamos más, pues tiramos por un bánker que está bien situado para que el que quiera trochar o le pegas bien o te comes el bánker. Vale, yo voy a salir de moradas, que he despegado al hoyo directamente. Ya, bien. Son una nueva categoría. Por el cambio de que soy senior. No, salgo de blancas, 469, pero no se nota la diferencia. Juego de amarillas también, ¿no? Yo de amarillas, sí. Hoy, la verdad, la amarilla está un poquito atrasada ya que el campo está durito y, bueno, casi todos los hoyos están destacados un poco atrás y, joder, es que rueda un montón la bola. Claro, ya veremos cómo me rueda a mí, pero esa es otra historia. Te va a venir bien, te va a motivar. Me das 8 o 10 mulligans, ¿no? No, uno cojones. Bueno, venga, vale. Vamos a ello, vamos para allá. Venga. Venga. Bueno, José, allá voy. Me decías que tenía que pegarle al medio. Vamos a ver si le pego, eso es lo primero. Seguro que sí. Vos te la bola un poquito más al pie izquierdo. ¿Cómo? La bola más al pie izquierdo. Ahí estoy bien. Ahí. Y ahora gira como ha girado antes y perfecto. Sí, he girado antes, es verdad. Pero eso es gracias a ti, que me lo corregiste, porque lo había perdido todo. Vamos allá. Perdona, pero yo tenía mulligan. Ah, vale. No, no, no. Esa está perfecta. ¿Qué vas a tirar otra? Voy a tirar una. ¿Cómo se nota que el presentador es tú y el director de todo esto, eh? Claro. Hago lo que me da la gana. Espera, ahora ya voy a apuntar. Es que antes ni lo he hecho. ¿Por qué no ponen la bola más alta? No me gusta. Me manejo mejor ahí. Estaba mal apuntando, eh. Uy, eso sería una, ¿no? ¿No ha sido la definición de golpe ha cambiado? Y como no había intencionalidad de golpear, con reponer la bola es suficiente. No, intento de golpear no ha habido, es evidente. Bueno, ahora sí vamos bien. Venga. Como verás, jugando sin guante, porque es que como me duelen tanto las manos de estos días de haber estado pegando bolas, es que con el guante voy peor. Jope, qué bonita. Bueno, llegué aquí. Oye, ¿qué es eso? ¿Es de 200? ¿Es fuera de límites? ¿Son estacas? Esas son unas estacas que usamos desde hace ya muchísimos años, porque como ahora mismo el campo está seco, porque este año no hemos podido, problemas de agua, no hemos podido regar las calles, pero estas estacas se llevan usando mucho tiempo por el tema de señalizar la calle del hoyo, ¿vale? Ya que es una hierba que no es césped, es hierba autóctona, la gran mayoría. Entonces, durante todo el año no está exactamente igual. Entonces, lo que hacemos es que si la calle está cortada a ras, ¿vale? Se ve la calle por donde va, pero si hay dudas, se usan las estacas. Y si la bola está fuera de la línea D, entre las dos estacas, está fuera de calle, y si está dentro, está dentro de calle. O sea, nos ayuda mucho. Es una idea que parece que da cosa ponerla en muchos campos, pero que hay campos que tienen el mismo problema que nosotros, casi seguro, que las calles no están perfectas, porque es normal que no estén perfectas, pero sí señalizar y que no haya dudas luego que si está en calle, que si no está en calle, que si puedo moverla, que si no puedo moverla. Entonces, pues ayuda al jugador a eso, a poderse ayudar de mover un palo. Yo lo que he dicho, estás pegando a la bola baja, estás pegando al fey, nunca la has pegado al fey, pero ahora hay que adaptarse al juego que tienes actualmente. Yo siempre lo digo, si tú estás en la calle de plástica y la estás pegando al fey, ¿por qué quieres corregir el fey? No, juega ese día al fey y ya está. Que por cierto, ayer hizo una mala vuelta y se quedó el último de los del corte. Para que veamos, ¿eh? Más ochenta y tantos. Y había estado haciendo unos resultados excelentes. El gol es... Se le atragantó y hizo más doce, me parece que es. Ochenta y cuatro. Y decía, toda mi vida haciendo draw y ahora me ha dado por hacer fey. Y es un súper profesional, además. Exacto. Yo siempre digo que es bueno siempre pegar bola para saber cómo está ese día, porque todos los días no son iguales. No, yo es cuestión de la rodilla, que no me atrevo a llegar y entonces llego un poquito tarde y le doy al fey. Pero bueno, vamos a ver primero si la saco de aquí sin problema. Seguro que sí, la saco de ahí. José dice que no la levanto, basta que lo diga como para que ahora se me levante. No, hombre. Vamos a ello. ¿Qué vas a medir y todo, joder, macho? ¿Qué? Claro. Es que, tío, eso es de profesional. Ah, que es que eres profesional, claro. 217. Aquí tenemos la destaca de 200, que es el azul, la destaca de 200. Pero, claro, muchas veces nos equivocamos en los campos, que suelen estar medidas. La destaca al principio green. Ah, 200, vamos a suponer, ¿no? ¿Y el otro? No. Que a la bandera tiene 17 metros más. Y si pega 200 o 198, te puedes caer, en este caso, por un banque frontal que hay. Claro, tú es que tenías el viento a favor, yo lo tenía en contra cuando he salido. Vale, será eso. Vale. Cogería el hierro 2, ¿vale? Pero, como te he dicho antes, hemos tenido un percance y se me rompió ya la cabeza del palo. A ver si lo arreglamos. Y voy a coger el hierro 3, que a lo mejor me quedo corto, pero bueno, sacamos de banca unas malas. Claro. En el banca no es malo, lo malo es irte out, pero que se quede a vuelo en banca tampoco es malo. Lo vamos a verlo. Si saca de banca ya está. Demuestra lo que tiene. Oye, Sebastián García hizo muy buen papel, Sebas, el chino, que yo no sé si le gusta que le llamen el chino, pero bueno, todo el mundo le llama el chino. Está haciendo muy buenos resultados en el European Altour, ¿verdad? Sí, y además, para que veamos que empezar bien siempre es importante. Y dices, no, es que si empiezas bien y luego te viene abajo, eso no está. No. La primera a aguantar, los primeros desbajos, ahí los tienes. Y al final ha aguantado quinto, ¿no? Ha terminado, o décimo. No, décimo. Perdió cinco puestos al final, pero podía haber ganado, ¿eh? Podía haber ganado. Y lo importante es estar ahí. Yo considero que en el tour, pasando corte, se puede vivir de tu deporte, que eso es importante. Y que la experiencia y la repercusión del tema en la cabeza y todo eso, poquito a poco se viene acostumbrando. Yo creo que buen chaval, lo felicité por Instagram, lo sigo en Instagram, le dije enhorabuena, era un máquina, y me contestó con muchas gracias, o sea que luego encima es un buen chaval. Yo también, yo también le felicité y me puso las manitas juntas, que yo creía que eso era de oración y resulta que es de chocar. Me enteré el otro día de una película. Así que, de vez en cuando mando, oremos por tal y pongo las manitas, pues no, resulta que eso es chocar las manos. Me enteré una película el otro día. Vamos a ello. Venga, vale. Bueno, se puede ir hablando mientras. Tú hablas, yo me concentro mientras tú hablas. Sí, sí. No, te veo... Te veo bien colocado. Ahí vamos. José, ¿qué pasa? Pues nada, estaba aquí echando una foto y subiéndolo a vuestras redes sociales. Cada uno a su tema. Oye, esto... Le voy a pegar porque botará, con un poco de suerte, ¿no? Y llegará. Sí, yo, en este campo, que tenemos muchas encinas y, bueno, tienes que jugar golpes por bajo, yo recomiendo muchas veces es jugar con eso. No es necesario botar la bola sí o sí en el hoyo, sino tú puedes jugar con el terreno. Ahora está el terreno duro, puedes jugar por debajo de un árbol, botar la bola antes y que entre rodando. Que parece que es malo que la bola entre rodando. No, si al final esto te van a preguntar, ¿cuánto has hecho? Es lo que siempre dices tú. Eso está fatal. ¿Has hecho 80? Está bien. No, no creo, porque vamos a jugar dos hoyos. Como haga 100 va a ser de risa. ¿Apunta más de izquierda, monstruo? Que no, que no. Que sí, que sí. Que no, que no. Vale. Esto, Miguel Ángel Jiménez. ¿Qué ha hecho Miguel Ángel Jiménez? Cuéntalo mientras le pego. El agente 7007, ¿no? 707, ¿no? Voy. Baja a la derecha. Claro, cuando estaba apuntando, oído. Y creo que ha llegado a pasar, a pasar banca, a pasar banca. Creo que ha llegado a pasar. 707 torneos en el Tour. Una bestialidad, ¿eh? Sí, sí, es una burrada. Siendo senio, sigue jugando y eso da mirar, ¿eh? Creo que ha sido ya el jugador que más veces ha jugado al Tour. Eso dice mucho de la constancia y de la dedicación que tiene este hombre, que es espectacular. Yo creo que, independientemente de la gente, la visión que tiene, que si el puro, que si la copa de vino, es que le gusta vivir bien. Es que le gusta vivir bien. Vive de lo que le gusta, pues es un apasionado del gol. Y yo creo que como ejemplo se quiere, sobre todo hoy en día, en que el gol se, muchas veces se va a lo que se va nada más. Y creo que el gol es mucho más. El gol es un deporte de a pie, como lo vivimos aquí en Pozo Blanco. Y en muchísimos campos se va así. O sea que creo que como ejemplo se quiere, Miguel Ángel. Yo no fumo burgos en el campo porque tendría que estar buscando el cuarto de baño cada tres por cuatro. Pero esa es otra historia. Vamos para allá, a ver dónde está José. Y para acabarlo ya. A ver. Si la metes no te lo dejo, que es mío. ¡Ey! Te demuestro que las clases son buenas. ¡Joder! ¡Qué bien ha quedado! ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Qué buen pad! No sé si yo nunca he sido jugador de nada más que de aproche y de pad. Ahí es donde hay que hacer cosas. Has visto que ni he dudado. He ido directo. ¡Ele! ¡Qué bien nos ha quedado! ¡Solo hemos hecho una toma! Bueno, has cumplido el par, ¿no? No, Verdi. Ah, es verdad, Verdi. De dos ahí, el aprox que se me ha ido un poco largo, pero si esto funciona, el par da la victoria, ¿no? Dices, el driver espectáculo, ¿no? Y el par da la victoria, ¿no? Yo me he ido a siete, seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un bogey, está bien. Está bien para haber sido el primero yo. ¿Ten cuenta que es el cuarto yo más difícil del campo? No, pero bueno, que estoy fuera completamente de forma y aún así, oye, le hemos pegado bien. Esto, ¿vamos a seguir hablando de cosas? Hablamos de cosas y jugamos después del hoyo dos. Pero recuerda una cosa, tenemos a nuestro querido amigo... ¿Otro B? Golfi. Pero bueno, el otro día se fue un poco más tranquilo, ¿no? Si lo mencionamos, ¿no? Por eso no, pero lo voy a mencionar ahora porque nos hizo correr en el programa siguiente. O nos vas a correr otro B. No lo sé, ahora no creo, pero ahí está Golfi, aquí lo tienen. Ya saben, si este señor y yo no se suscriben al canal, este señor y yo no vamos a ir a su casa, pero este otro sí. Y ya he visto que tiene un poquito de malas pulgas. Síganme los consejos, gracias por estar ahí, ¿verdad? Y volvemos ahora en la segunda parte. Chao. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? Esta es tu oportunidad. En el Club de Golpozo Blanco y la Academia Gol 86 podrás iniciarte por solo 5 euros. Un curso que está subvencionado por la Real Federación Española de Gol y la Real Federación Andaluza de Gol. Aquí abajo te voy a dejar el enlace que es holagol.es y mi teléfono de WhatsApp que es 678-588-420. Te esperamos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a Golfi. Gracias, hasta luego, chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golpozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bono de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Oye, Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. ¡Creamos hogares! Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de lince. Del lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llevan las redes mías personales, llevan las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumac 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Todo, Centuri 21 se lo va a dar y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centuri con Y, 21 con número, punto es, barra agencias, barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Epic Española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. ¡Volvemos! Hola, soy José María, buen día. Hola, soy Alfonso, buen día. Y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Aquí estamos, segunda parte. Y no por ello menos importante. Y además grabando otra vez porque es que al principio no hemos puesto el sonido. Con el calorcito hoy no se nota, ¿eh? Y estamos alrededor de las 12 y la verdad es que hace un aire estupendo, se está muy bien. Mucho mejor que el último programa que estábamos ya, yo creo que es casi a 40, ¿no? Cuando estuvimos grabando. Pero seguimos pensando que un proveedor de cerveza, de agua, de vino, de jamón, de jabugo, de coches, de turismo, de lo que sea. Aperitivos. ¿Tú te figuras una cervecita con unas patatas fritas? ¡Oh! ¡Oh! Eso sí que sería genial. O con una aceitunita. Vamos, madre mía, un espectáculo. Oye, esto, vamos a salir del segundo año. Han salido por delante unos señores que nos han pillado porque mientras que vamos colocando las cámaras y eso vamos... Ah, ¿qué me habías dicho antes de la bola? Y voy a jugar con una bola rosa, de ladies, porque me la ha dado mi hija que se llama María Luna. Típica o nombre de este pueblo, curiosamente, de esta ciudad y de esta comarca, ¿verdad? La Virgen de Luna es un símbolo para una romería del Valle. Una de las cosas buenas que sí creo que tenemos en el Valle es que todas las romerías son de todos. No tiene por qué ser de una sola localidad. Evidentemente la organiza y la lleva a cabo, pero la Virgen de Luna en esta comarca, pues bueno, es una romería que viene mucha gente de fuera y la verdad que es muy querida. Con caballos, calesas, de todo. Es muy bonita. Yo la he visto en algún vídeo. ¿Sabes a qué colegio va a ir mi hija? Oh. Ya lo sabes, pues te lo he dicho. Al Colegio Virgen de Luna. Sí, sí. Solamente te falta vivir en la calle de Virgen de Luna, que es donde vivo yo. Bueno, pero vale que su tío esté ahí llevándola por ahí. Oye, voy a salir, no sé dónde poner los pies, por aquí, ¿no? Ponte aquí más centrado. Este hoyo tiene una cosa que, básicamente que tiene un agua a la izquierda, ¿vale? Poca cosa. Tiene un out, ¿vale? Tiene un fuego de mitad a la izquierda. Bueno, no te preocupes, que ahora cerraré la bola. Tiene... Tonto, macho, de lo gago que estoy. Bueno, pero no hay agua a la derecha, no hay. No, no, no. Lo único que tiene es allí una línea de encina, que un golpe, un poco fallo, un poquito de deslay, si te puede complicar, porque se te puede quedar debajo de encina. Y un fallo bastante importante, para lo mejor tienes hasta opciones de tirar a gris. Pero vamos, yo dedujo que tú vas a jugar recto, como eres un hombre que juega recto. Sí. Bueno. Y no vas a tener problemas en ello. Eso es una buena manera de convencerme que la voy a pegar bien. Muchas gracias. Ábrete un poquito más de pierna. ¿Eh? Ahí. Ahí, que tenga buena base. Y ahora ya gira y al carajo. Ahí vamos. A donde no debía. Y sin girar los hombros. Pero bueno, es un semifallo que vale, ¿no? Sí, se ha quedado ahí cerca de las matitas. Que mal le da, vamos. Como va a tener tiro. Me he encontrado muy incómodo con los pies abiertos, porque... Es que los pies abiertos te van a hacer que te bajes bien los hombros. No, me cuesta. Me cuesta mucho la rodilla todavía, pero me infiltraré esta semana, lo que te decía. Vamos a ver cómo se pega una bola de verdad. Bueno, vamos a ver. Yo ahora estoy haciendo... Este hoy yo lo estoy jugando de una manera diferente. Es cierto que puedo coger el dry, que lo he dado en final del medio y se pueden pasar. Pero para intentar también entrenar y adaptarme un poco luego a otros campos, estoy saliendo con un hierro 5 para dejarme, pues, de segundo un golpe aproximadamente de 130 a 140 metros. Y aprovechar y... Claro, que son golpes que son incómodos, nunca son casi completos y de esa manera me sirve para entrenar y estás preparado para el siguiente que juego en Lauro, el próximo día 11, creo que. Es un buen campo. ¿Con qué? Vamos al lío. Voy a tirar a la encina del medio, a la de la derecha. Vale. Allá vamos. Qué bonita. A 180 metros vaya salida que he tenido. Creo que he hecho 100. Bueno, a ver si la doy esta vez, porque es que no doy ni una. Venga, gira, hombre, y concéntrate en eso nada más. Voy a ello. A ver, ¿cuántos estamos? ¿La has pegado muy bien? Están ahí los 100 metros, unos 125, 130, más o menos aproximadamente, voy a medir. Venga. Que no me coja la encina porque si no, no coge la bandera. 127. Bueno. Voy a pegar un... Un hierro 3, ¿no? Un pichi. Que no sé por qué ahora últimamente me está complicando un poco la vida. No sé por qué se me está como atravesando este hierro. Se andaba a enfadar el otro día prácticamente. Sí, no sé por qué, pero bueno. Cámbiale el grip. La verdad que tengo los gris estos, al final se los cambiaré. Yo, evidentemente. Me parece que también cambio el grip. Tengo la tienda. Y seguramente le ponga doble cinta para que tenga un poquito más grosor. Sí, hay veces que es mejor, sí. Porque con esta pequeña mano de señorita que tengo... Sí, sí, tienes una mano de oso. Anda, venga, dale. Está muy divertido el campo. Como decía Marcos Pastor el otro día, jugador cordobés. Campeón de España en el 2016. Ayer estuvo aquí. ¿Ayer estuvo también? Por la tarde, sí. No le vimos. No la he visto, pero seguro que va a la bandera. Tiene pinta. Pues si estuvieses pateando. No quieras nunca levantarla, sino todo lo contrario. Pégala hacia abajo. A mí esto al rodadito no me gusta, pero yo me estoy acostumbrando porque me lo dice esto. Voy a ello. Perfecta. ¿Has visto cómo va buscando el hoyo? La caída. Sí, pero no me he pasado muy a la izquierda. No, está exactamente en la altura. Pero has visto, ahí has pegado un poquito más hacia abajo. Uno de los fallos más comunes del Sam, de la Pro y tal, es que la gente quiere levantar la bola. El palo está diseñado para levantarlo. Entonces, como digo yo, el sentido común no es más común de los sentidos. Y te dices, joder, yo para levantarla tendría que hacer por levantarla. No, a lo contrario. Pégala hacia abajo, balas como el palo. La levantas y... Me molestaba un poco el palo tan abierto, pero este, por ahí va bien. La tuya está para patear, así que me voy a coger, voy a cogerme un pat y volvemos. Venga. Bueno, vamos a enseñar cómo se arregla un pique. Sí, lo que es interesante es que la he clavado gracias a ti. Vamos a ver cómo se arregla un pique, que la gente en muchos campos... No lo arregla. Parece que le cuesta arreglar los piques, digo, hombre. Que a alguien le cueste, lo puedo entender, pero que a todo el mundo le cueste arreglar los piques. No quitamos banderas, está prohibido quitar banderas, ¿cómo? La bandera es voluntaria, si tú llevas tu gel en tu bolsa, la puedes quitar y la pones tú y luego te infectas las manos y no hay ningún problema. O los estos que hay que tú levantas con el palo, o como en Guadalhorce, que tenían tapado la parte de abajo y un tope aquí donde la bola entraba justa, ¿no? Para que tú cogieses con dos deditos. ¿La meto otro verde o qué? No te molesta, ¿no? No. ¿Vete otro verde o no? Claro, en eso estamos. Yo la verdad es que venir contigo me ha tranquilizado. Está un poco nervioso de volver a jugar y de momento no está mal la cosa. Y si no llega no entra. Te ha faltado 30 centímetros, 40. Dice una regla que bola que no llega no entra. Evidentemente, eso es cierto. Para que luego digan que hacemos varias tomas. Un poquito a la izquierda, yo creo, ¿verdad? Por el izquierdo aquí, ¿eh? No hace edad, ¿eh? Ah, se me ha ido a la derecha justo. Pues eso. ¿O tira otra vez? A ver si la caída... No, pero bueno. No, cuando se sale a jugar así, es bueno que repitamos y que aprendamos de los errores. Muchas veces, ah, te cabrean. No, joder. Intenta otra vez. No, me está costando todo lo que está con los pies por encima. Me está costando. Sí, ahora mismo tiene los pies más altos que la bola. Sí, me están costando todas. Perfecto. Sí. Al sitio, te ha apoyado un poquito más. Tenía más caída de lo que parecía. Sí, mucho. Bueno, hoy no está mal el día. Me doy cinco porque lo había metido desde ahí. Toma. Claro. Hoy ha sido un buen inicio de juego. A ver si juego esta semana nueve hoyitos para ir cogiendo un poco de forma. No te voy a decir que te vengas conmigo para no te aburras. Pero, hombre. Pero te voy a obligar a ello. A pasarlo mal, ¿no? Ahí metiendo desde la caña. Sufre. Y bueno, ya iremos grabando. Y la semana que viene o en esta misma semana vamos a ver si hacemos otro deporte, ¿no? Estamos ahí, como tú sabes, en conversaciones y yo creo que sí. Actitud positiva y afiensa en las cosas y no darte por vención. Lo fundamental. Les voy a dar una pista. Tenemos una página web que se llama balonmano.com.es y tenemos otra página web que se llama ipica.com.es y un canal en YouTube que se llama Balonmano Radio Televisión y otro de Ipica que se llama Ipica Española. Así que vamos a ir por ahí, ¿no? Ahí lo dejamos, ¿no? Como luego damos va a mitón. Ah, lo que te he comentado. Las sugerencias, ¿no? Por donde nos... Sugerencias, sí. Si alguien tiene alguna idea o algo, por ejemplo, que trabajemos del PAO o algo que le podamos ayudar con correcciones y tal, ¿cómo lo pueden hacer? Yo lo de las sugerencias es que tengo que bloquear los comentarios. Sí, para evitar la envidia de la gente, ¿no? No eran ni oyentes ni televidentes. Eran gente que, como hasta aquí llega menos gente, solamente el 90% llega hasta aquí, o más, unos cabrones que iban buscando que la cosa no fuera tan bonita. Fuera mal, exacto. Entonces, he cortado todos los comentarios. Mándenos un WhatsApp, que figura en los WhatsApp de José, o mándenmelo a mí, o mándenos un mail. En la página web de coaching-golf.com, de coaching-golf.es, en la del tractor que acaba de pasar y saludamos, ¿no? En la de coaching-golf.es y en todas las demás hay una manera de contactar por WhatsApp. Y José ha aparecido dos veces al anuncio y ya saben cuál es el WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? El 678-588-420. Vale, pues ya saben. Y volvemos en esta semana seguramente con otro deporte. Y, por cierto, volveremos con más historias la semana que viene, que ya verán. Vamos a cambiar. Nos tomamos una cervecita, unas patatas, unas aceitunas, un poquito de jamón. Pero esto ya está todo patrocinado, todavía no, ¿no? Lo dejamos caer, ¿no? Bueno, que ahí queda. Hasta luego, muy gracias. Chao, chao. Así, ¿no? Porque entonces sale mi culo. Me voy a poner aquí. No. Estabais bien encuadrados con aquella. ¿Y esta? Esta es para hacer algún cambio de... Vale. Así me quedo. Haga así, ¿no? Si ya soy un hombre de cámara, ¿me encuadro solo? Sí, sí, la verdad que sí, que estás encuadrado. Estoy encuadrado. Tenemos un gay entre nosotros. Mamón. Me han dado una bola, ladies, mi hija, para jugar. Por cierto, ¿sabes? Mi hija ya sabes que se llama María Luna. ¿Sabes a qué colegio va a ir? Bueno, no va a ir a ningún colegio. Porque no estamos grabando. No, no estamos grabando. ¿Cómo? Que no, que no estamos grabando. Te he desenchufado. Toma falsa. Estamos Coaching Gold, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.